¿Qué es el sistema interamericano de derechos humanos? Que se sale de UNASUR porque UNASUR está en contra del sistema, pero le nombra groseramente a una persona destituida sin posibilidades de que este embajador pueda ser rechazado o aceptado como lo son los demás. Se trata de una representación que por lo menos cumpla con los estándares mínimos de la decencia, que no sea una persona destituida, que no sea una persona que haya sido cuestionada por el mismo sistema interamericano, por los atropellos que cometió en su cargo inmediatamente anterior. Se me hace que es una especie de intento de conquista autoritaria de la OEA.